¿Qué es la Igualdad de Género? 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 Porque sabemos que el primer paso en la violencia de género es el control y luego el aislamiento es el segundo. El control, los dispositivos lo facilitan. Los dispositivos no maltratan, pero facilitan ese primer control en las primeras relaciones. Entonces, bueno, vamos a profundizar un poco en qué mensajes están recibiendo, porque obviamente ningún niño nace maltratador. Así que es una reflexión conjunta de toda la sociedad y ellos tienen que tener las herramientas para saber qué mensajes estamos mandando, qué mensajes reciben para que tengan relaciones violentas tan temprano. Gracias. 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 Gracias.